En el mundo existen muchas películas infravaloradas, ya sean por su trama complicada o por su poca publicidad en su estreno. En este video te mostraré tres películas excelentes, que son desconocidas, del tema conspiraciones. Y si estas películas nos están contando la realidad, sé que te darán una experiencia agradable, este top es anecdótico. The Life o Sobreviven en Latinoamérica, es una película del año 1988, dirigida por John Carpenter, con sus éxitos a su espalda, Halloween y La Cosa, del género thriller y ciencia ficción. La trama gira alrededor de John Nada, que sin un centavo en su bolsillo, conoce a Frank, que lo lleva a un campamento para personas que no tienen hogar. En este lugar, John se percata de una iglesia que no permite el ingreso a personas. Una noche, llegan a la iglesia y miran que todo es un montaje. La policía incendia la iglesia. John decide entrar y se encuentra un compartimiento secreto. Encuentra una caja con varias gafas. Él decide tomar algunas. Cuando sale del lugar, se coloca las gafas. Mira que los anuncios publicitarios tienen otros mensajes. Cuando mira un billete de un dólar, puede leer, es estudioso. Mira a las personas con aspecto extraterrestre. El protagonista hace un papel aceptable. No destaca su rol, aunque poco expresivo, logra llevar el papel hasta el final. El montaje es un poco lento, pero con escenas bien realizadas, logran elevar el ritmo de la película. Su banda sonora pasa sin pena ni gloria. No transmite ninguna sensación y casi no le aporta nada a la película. En Rotten Tomatoes, tiene una aprobación del 86% por parte de la crítica y un 79% por parte de la audiencia. En IMDB, tiene una calificación de 7.3. The Moment Prophecies, o el mensajero de la oscuridad en Latinoamérica, es una película del año 2002, dirigida por Mark Pellington, del género terror psicológico y misterio. La trama gira alrededor de un reportero de Washington DC, que junto a su esposa están por la carretera y sufren un accidente. John sale ileso, pero su esposa recibe un golpe en la cabeza. Desde ese momento, Mary se obsesiona con una entidad que tiene forma de polilla. Misteriosamente, Mary muere por un tumor provocado por el accidente de coche. Dos años después, John está manejando en la carretera, cuando de repente aparece en un pueblo lejano y se da cuenta que ha perdido 5 horas de su vida. En ese pueblo, conoce personas que han tenido experiencias parecidas con el hombre polilla y que la muerte de su esposa tiene una conexión extraña con esta entidad. Richard Gere, en el papel protagónico, hace un papel muy destacable, dando el clavo en la perspectiva de un reportero que acaba de perder a su mujer. El montaje de la película es muy lento, pero su historia es muy significativa para la cultura popular. La película se basa en las historias de avistamientos del hombre polilla alrededor del mundo. La banda sonora es simple, pero da en el punto exacto dramático en cada escena. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 52% por parte de la crítica y un 56% por parte de la audiencia, y en IMDB tiene una calificación de 6.4. Dark City, o Ciudad en tinieblas en Latinoamérica, es una película de 1998, dirigida por Alex Proyas, con éxitos como El Cuervo y Yo Robot, del género Neoir y Ciencia Ficción. La trama gira alrededor de John Murdock, que en una noche se despierta en una bañera quejado por una migraña y amnesia. Posteriormente a este suceso, es acechado por la policía, acusado de haber matado a unas prostitutas. Con su amnesia, John no está seguro si es culpable del crimen que lo están culpando. En sus recuerdos, solo existen días soleados de su infancia. Se percata que en la ciudad donde él vive, solo pasa en penumbra. Gracias a esta duda, conoce al Dr. David Shreed, que le explica que el planeta ya no es lo que era, sino que está siendo manipulado por unos entes extraterrestres. El protagonista establece un papel equilibrado, reaccionando de manera adecuada a cada situación de la cinta. El montaje es lento, pero logra absorbernos en su historia. Destaco la escena de Jeff Jennifer Connelly cuando está cantando la canción Sway. El montaje de esta escena es espléndida. La banda sonora es perfecta, ameniza cada escena dándole ese tinte oscuro a la película. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 76% por parte de los críticos. Y un 85% de aprobación por parte de la audiencia. En IMDB tiene una calificación de 7.6. Espero que les haya gustado el video. Estas películas han sido infravaloradas por las personas. Sé que si las miran les va a aportar algo en sus vidas. Si tienes alguna recomendación, déjala en la caja de comentarios. Suscríbete y dale like al video. ¡Suscríbete y dale like!